y todo, también tus aportes de valor. Yo quiero hablarles rápidamente porque tenemos testimonios y demás, pero quiero contarles por qué muchas personas de pronto no entienden. Y por qué les voy a decir, porque hay una persona que hoy me llamó y me dijo Andrés, necesito hacer un Zoom contigo. Y fue insistente, 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 porque me decía, soy un líder, tengo un rango importante en tal compañía y entonces quería capacitarse conmigo, quería un Zoom. Y una de las dudas que él tenía más fuertes y que de pronto mucha gente no ha captado y yo quiero quitarles esa travita mental porque tú te puedes colocar obstáculos que no te dejan hacer este negocio y es, hombre, yo soy líder de redes de mercadeo y yo no puedo entender que en Atomín no haya inversión. No puedo creer que no haya inversión. Yo no creo que no haya inversión porque sí hay inversión, porque usted tiene que comprar y no sé qué. Entonces me decía un montón de cosas. Entonces yo le decía, ay, me decía, ¿y cómo van a ganar la gente si no hay compras obligadas? Si no hay, ¿cómo van a ganar? Entonces yo le decía, mira, cuando tú entiendes que esto es un negocio de liderazgo, que tenemos los mejores productos del mundo, eso sí, pero es un negocio de liderazgo, de visión. Cuando tú tienes una visión que tú puedes generar riqueza y tú vas a convertir tus gastos que tenía siempre, ahora los vas a convertir, esos gastos en ingreso. ¿Cómo así? Claro, porque dime, yo quiero que me levante la mano, ojo, escuchen bien, los que no se cepillan los dientes todos los días, levántenme la mano los que no se cepillan los dientes, los que no lavan la ropa, los que no utilizan bloqueador de pronto, los que no necesitan todos estos productos de primera necesidad y de consumo masivo, a ti no te tienen que obligar a comprar, porque tú vas a comprar, porque tú ya los venías comprando, solamente vas a cambiar de marca a una marca que te va a dar mejor calidad, calidad absoluta, precio absoluto, pero sobre todo, te va a dar libertad financiera. Esto puede parecer muy bonito, puede sonar, ay, es que es un mito, y se puede quedar así en tu vida. Pero yo creí, yo decidí creer, yo decidí creer y hoy soy diamante de esta compañía. Preguntan, ¿pero cómo gana uno si la gente no compra? ¿Pero es que será que los puntos, pero es que sí le guardarán? Ay, pero entonces no se gana. Le digo, mira, soy diamante, vivo de esta compañía, vivo de este negocio. Y como que a veces la gente no le crea a uno. Pero yo te puedo decir con toda la sinceridad, esto es real. Y a veces uno cuando no entiende un poco muchas cosas, quiere entenderlas todas a su manera para acomodarse y darse como un alivio mental. Perdón, voy a cerrar aquí el audio, dame un segundito que aquí. A ver si de pronto usted podría tener tiempo más. Ya. Entonces, entonces, es fundamental que tú todas esas piedritas mentales te las vayas quitando. No necesitas sabértelas todas de inmediato. Ojo, no te las necesitas saber todas de inmediato. Solamente necesitas empezar. Yo escuchaba a una persona muy exitosa en la industria y de todo lo que emprendía. Y le decían, ¿cuál es el secreto más grande para tener éxito? Él solamente dijo una cosa, empezar. Eso es lo que tú necesitas, empezar. Eso es el primer paso gigante para tener resultados. Empezar. Ya. Punto. No necesitas absolutamente nada más. Empezar. Irás entendiendo en el proceso. Ser networker, estar en esta compañía y empezar a hacer carrera anatomy, tú no te las vas a saber todas de una. Ni siquiera, yo que ya llevo dos años prácticamente, no me las sé todas. Simplemente, se va aprendiendo en el proceso. Te vas volviendo un profesional en el proceso. Y te va a cambiar radicalmente la vida. Otra cosa, ¿por qué anatomy se gana tan bien si no tiene, como yo les decía, compras obligadas? Si tú eres un líder, porque muchas personas dicen, esas preguntas las hacen los líderes, entiende que tú lo que tienes que hacer aquí es inspirar a las demás personas. No entrar por el dinero. Hay gente que entra por perseguir un billete, por perseguir el dinero. Cuando tú entras por perseguir el dinero, el dinero, en cualquier cosa que tú lo persigas, el dinero no le gusta dejarse atrapar. Pero cuando tú ayudas a cambiar la vida a los demás, cuando tú sirves, cuando tú aportas valor, cuando tú aportas tu energía, tu entusiasmo, tu pasión, tu liderazgo, cuando tú de verdad nutres a las demás personas porque tú les ayudas a transformar su vida, a cambiar el chip de que sí lo pueden hacer, el dinero te va a llegar por costalados. Te lo digo de corazón. Va a entrar la gente, y va a entrar la gente, y va a entrar la gente. Y cuando tú te des cuenta, tú haces pedidos de Atomy y eso se te va. Esos productos son increíbles, los testimonios, cómo tú le transformas la vida cuando a alguien le compartes un emojín. Cómo tú le transformas la vida cuando prueban una crema de nosotros y se sanan de un sangrado de hace 15 años de las encías. O cómo le transformas la vida a una persona que tenía, por ejemplo, el caso del vitíligo, que ya no podía, mejor dicho, todo le dolía y empezaba a transformar con las cremas de Atomy y con el emojín. Cuando tú trasladas eso, cuando tú empiezas a transformar la vida de las demás personas, tú vas a ser muy exitoso. Muy exitoso. Tú quieres entrar en un negocio en crecimiento, en expansión, donde se va a aperturar toda Latinoamérica, Europa, donde hay más de 50 países ya en pre-registro, donde en Corea, que es la casa matriz, ya hay más de 10 mil productos. Hombre, estamos en la mejor compañía, facturando ya más más de 1.8 millones de dólares. Esto está impresionante. Y no solamente la libertad financiera que tú vas a tener. Quiero contarles diferentes testimonios. Vamos a darle espacio a nuestro líder, Carlos Bejarano, quien va a contar un testimonio interesante, porque él tiene un carrito de esos que, como dice Lina, ¿no? ¿Cómo es que es? ¿Del Luis 15? ¿Maneja Luis y 15 empujan? No entiendo. Pero un carrito bien, 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 bien viejito, pero buen carro. Y ya estaba eso que le daba el agua, ¿cómo es que es? Al agua y el sol. Y usando uno de nuestros productos ya empezó como a empezar a retomar un poco de vida, ¿sí? Entonces yo quiero que él nos cuente el testimonio con el dish detergente. Adelante, Carlos. Gracias, gracias. Bueno, digamos que muchas gracias, Andrés. Yo tengo un carro de segunda, viejo, de estar talado, así como nos cuenta nuestro fundador Hank Hill Park. Y bueno, por algo se empieza y miren ya dónde va Hank Hill Park. Vamos a ver si lo alcanzamos, Dios mío. Bien, voy a compartirles estas imágenes nada más que mi testimonio con el líquido lavaplatos o el dish detergent. Y bueno, pues les voy a contar aquí rápidamente. Pues yo tenía el carro, pues con el tema de la pandemia el año pasado, el carro duró prácticamente quieto. pues imagínense, en marzo del año pasado comenzó la pandemia, el carro duró como quieto como hasta octubre, noviembre del año pasado. Y pues ni lo lavaba, ni le pasaba el trapo, ni nada. Pues bueno, probemos entonces el líquido lavaplatos y miren este cambio, por ejemplo, aquí en la parte de una de las puertas. Miren nada más ese brillo y les cuento, o sea, aterrense la cantidad que usé del líquido lavaplatos. Simplemente, eché en este balde azul con agua, eché menos de media tapa del líquido lavaplatos. Vuelvo y repito, eché menos de media tapa del líquido lavaplatos en ese balde de color azul que ustedes ven ahí en la foto. Y simplemente con eso revolví y con el trapo y bueno, los que se ponen a lavar juicioso el carro. Algo sorprendente, algo que a mí me impactó es que la pintura queda como encerada, o sea, queda como una grasita ahí, como una capa protectora y esa capa protectora es la que le da el brillo a la pintura. O sea, el carro recobró una vida, o sea, pero impresionante, o sea, realmente yo nunca había visto el carro así tan brillante la pintura y pues siendo más un carro de ya de veintipico, casi veinticinco años de haber salido de fábrica, imagínense. Entonces, fíjense, nada más los cambios, miren, ahí las fotos hablan por sí solas, vean, por ejemplo, ese costado derecho cómo quedó y ya ver ahora esa parte del costado izquierdo, pues, o sea, qué brillo tan espectacular, o sea, mejor que el auto fantástico, por ahí el que haya visto el auto fantástico en la década de los años ochenta, me entenderá. Los que son contemporáneos, ¿no? Que miren ahí también, por ejemplo, el otro costado, el izquierdo, miren, por ejemplo, la parte del capó, miren cómo quedó eso, o sea, coge un brillo de una y con la sola primera pasada, pues, tú le quitas todo el polvo y vuelves y ya pasas el trapo semi-húmedo y ya te coge ese brillo, pero queda enceradito, queda lo más de espectacular. Aquí en la parte de los estribos, esos estribos, fíjense que estaban, pues, aquí esta parte bien, bien sucia y miren ya pues cómo quedó y yo dije, bueno, veo que está quedando eso súper bien, entonces se me dio por esta parte gris limpiarla, fíjense que sí desmanchó con esa misma agua sucia con la que limpié la pintura del carro, las latas, fíjense por ejemplo, miren, con esa misma agua toda sucia sin haber agregado nada de líquido lavaplatos, nada, seguimos con menos de la media tapita de líquido lavaplatos y miren por ejemplo este estribo acá del marco de una de las puertas, miren esa suciedad, esa mugre ya impregnada en esta pieza de pasta, y miren, le pasé el trapo obviamente pues con cierto nivel de fuerza y miren como lo dejo aquí al lado derecho, vean, lo dejo más blanco, obviamente este pedacito que ven ustedes aquí en la parte de abajo, aquí en la curva, pues ya estaba cansado ese sol de mediodía en Bogotá es más dañino que un sol en Barranquilla o en Cincelejo que es donde estoy ahora, pero démonos cuenta que ese líquido lavaplatos es como decimos aquí popularmente en Colombia, la machera, la berraquera, porque con solo ese poquito, menos de media tapa y miren esa maravilla, mejor dicho, me quedó el carro mejor que el de Hangill Park cuando empezó el negocio con sus 17 personas, así es de que nada, mis amigos, ahí les comparto, sigan usando y recomendando los productos, sean producto del producto, ¿vale mis amigos? Así es de que, muchísimas gracias, adelante Andrés. Tremendo Carlitos, tremendo testimonio, ustedes dirán, ay no, pero es que le faltó más brillo, acuérdense, el carro en las condiciones, nosotros vemos en las imágenes una pintura que ya parecía que no tenía vida, ya estaba como que, ya por más de que usted lo limpiara, ya estaba muy opaca y imagínense lo que puede ser con un carro, con una pintura, digamos que esté en buen estado, lo que puede hacer, o sea, si eso lo hizo con el carro, Carlitos lo dejó espectacular, como ustedes se dieron cuenta, ¿qué va a pasar de pronto con ese carro que tú tienes ahí que necesitas darle vida? Yo, ¿qué es lo que hago? Utilizo, siempre tengo un spray, una tapadita, en un spray grande y siempre tengo, eso yo lo hago mi lavado en seco porque no necesito baldes, nada, spray y toallita y queda perfecto. Quiero que ustedes se den cuenta como les decía aquí en Atomy por qué muchas personas me repetían y por qué lo quiero decir, me decía pero ¿cómo haces si no hay autocompras? Las compras obligadas, pero es que no se puede ganar así, entonces como yo te decía para retomar en esa parte, cuando tú cambias la mentalidad, cuando tú te conectas a un sistema, a ti no te tienen que obligar a comprar porque Atomy no te obliga, pero tu sueño sí, yo no sé si Lilibet, si Carlos Bejarano, Fernando Bru, Fider, la doctora Mirna, tengan sueños, yo creo que sí tienen sueños muy grandes y esos sueños hacen que tú estés invirtiendo en tu negocio y estés consumiendo los productos y pase lo que pasa como Carlitos, él está usando el Dish Detergente en todo, yo lo utilizo para todo, también, Lina tiene testimonio con el Dish Detergente y con los productos, adelante Lina. Bueno, gracias, sí, miren, yo tengo un testimonio que dentro de ocho días se los quiero presentar con el Dish Detergente pero más o menos le cuento, yo tengo una sobrina que tiene 10 años y ella tiene un exceso, una caspa excesiva porque alguna vez en el colegio le prendieron los piojos, el remedio que le hicieron fue peor que la enfermedad porque le resecó mucho el cuero cabelludo y detrás de las orejitas, se ha aplicado de todo y mi hermana tengo que confesarlo es ella de esos miembros de la familia medio tóxicos, tú sabes que a veces la gente tóxica es la que tú tienes más cerca, ella no ha querido probar los productos, bla, 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 que ella no cambia su shampoo, que la niña, que etcétera. Tan desesperada estaba la semana pasada y yo vi en uno de los Zoom que alguien tenía algún tipo de irritación también y se bañó con el Dish Detergente entonces yo le mandé un poquito de detergente con mi sobrino, la niña a la primera lavada ellos me mandaron las fotos donde primero se veía como prácticamente le vertía sangre de acá y de detrás de sus orejitas y mi hermana al otro día de lavarla me dijo eso es impresionante, seco, absolutamente seco y por detrás de las orejitas donde le vertía como materia con sangre absolutamente seco, eso cierta a ellos le quedó todo alborotado con frizz porque ella es bien crespita y obviamente eso no es un champú pero realmente el poder sanador que tienen estos productos es maravilloso pues yo se lo mandé me atreví pero si yo puedo lavar a mi mascota con eso y no le pasa nada y pues mi mascota no es mi mascota es como un hijo más en esta casa es un ser más querido para nosotros pues porque no mi sobrina entonces la verdad que dentro de 8 días voy a procurar que la niña esté acá y les voy a mostrar las fotos y la niña para que hable y se den cuenta que es que no es producto de la pasión de nosotros que realmente lo estamos viviendo que está sucediendo y aparte de eso ese disdetergente es mi mano derecha ahora en la casa o sea es mi miren yo siempre lo digo de forma jocosa eso limpia hasta la conciencia y es en serio porque yo limpio los vidrios los pisos los baños los mesones las puertas todo lo limpio con este detergente incluso la ropa cuando le cae grasa y tiene una mancha entonces yo le dejo caer un poquito de disdetergente y luego a la lavadora con el producto de Atom igual y sale perfecta o sea para mí ese producto se volvió indispensable ya es infaltable en mi casa ya es infaltable yo les recomiendo que si no lo han usado salgan porque rinde un montón rinde una cantidad de tiempo y es muy bueno y la loza ni se imaginan como quedan los platos supremamente brillantes recuperan el brillo así como el carro de Carlos de Carlitos recuperó el brillo o sea ustedes no sé si tienen una vajilla así de esas bien bonitas de esas que brillan espectacular entonces háganlo y si hay gente que dicen que no les funcionan recuerden que hay gente tan se les se les quema el agua tibia porque hay gente que nada le funciona que nada le sirve pero realmente son maravillosos son excelentes y espero que me hayan escuchado porque veo que mi señal está inestable si te escuchamos y en cuanto a lo del digit detergente es que es tremendo porque mi hijo yo tengo cuatro hijos y el medianito siempre tiende a sufrir de resequedad como es como alérgico él no puede utilizar nada esos champús de bebé le causan alergia y demás y yo pues ni corto ni perezoso sin que la mamá se diera cuenta porque no le iba a permitir yo le bañé su cabello como yo soy el que lo baño le bañé su cabello como por tres días seguidos con dish detergente santo remedio eso el pelo le queda súper brillante porque él sí es súper liso y sobre todo santo remedio o sea ya nada de rascarse la cabeza nada de eso no es un producto con esa finalidad pero como los productos de Atomy son tan buenos y ese se utiliza para desinfectar las frutas y demás pues la gente hace pruebas como la crema dental te sirve para los hongos te sirve para heridas te sirve para obviamente para desinflamar las encías o sea los productos de Atomy si tienen una calidad increíble que te cambia la vida pero tú tienes que prepararte para asumir lo que va a venir porque Atomy y yo lo voy a poner todo filosófico y se me viene no lo había preparado pero se me viene esa frase de la película de Spiderman cuando llega el tío le dice que un gran poder requiere una gran responsabilidad tú tienes aquí una gran oportunidad y requiere una gran responsabilidad como que estoy haciendo el símil no no un gran poder sino una gran oportunidad pero requiere una gran responsabilidad porque esto no es como que ingreso y ya no es que vas a ingresar y vas a hacer que las cosas sean vas a hacer que las cosas pasen y no te vas a rajar me llama una persona que trabaja en el ámbito de la estética que está inscrita y está ganando muy buen dinero con Atomy y me dice Andrés me siento un poquito triste porque me llama una paciente y me dice que no que los productos que yo le aplico a ella ella fue a una feria de emprendimiento y los vio que hay gente que en esa feria en el norte de Bogotá están en el piso con unos productos entonces queda Atomy en el piso entonces si eso se vuelve tan popular yo no porque es que le dije tú estás ganando millones ya con esto acompañado sí y los productos son lo mejor que has probado porque los resultados sí entonces ¿qué te preocupa? si hay gente que los vende botados o los coge y los reparte en un semáforo como si fuera vive 100 esa es la esa es es el estatus que esa persona le quiere dar su negocio imagínate que yo tengo una empanada y la venda en la calle a mil pesos pero si esa empanada yo la pongo gourmet y le doy un estatus diferente ese mismo producto se va a ver diferente lo mismo pasa con tu negocio pero siempre van a querer dañarte tu emprendimiento siempre que ese champú ay eso no me sacó espuma eso es malísimo porque no conocen lo que significa ay ese detergente yo lo utilicé y eso no me gustó yo prefiero utilizar el verde que he utilizado toda la vida que me daña las manos pero me fascina si o sea no te preocupes por lo que la gente te va a decir yo creo que tú te des cuenta la visión que tú acabaste de adquirir y esa visión es la que tú tienes que transferir a los demás no dejes que los demás te transfieran la visión de ellos a ti quiero darle la palabra ya para ir terminando a otro de ustedes pues también es importante adelante Lina porque aquí ya mis hijos empezaron aquí vale Andrés mire lo que pasa es que mi hijo está aquí trabajando y no puedo hablar en este momento entonces Carlitos adelante qué pena claro que sí y me despido ahí una vez claro que sí Linita bueno pues ya hemos llegado a la hora el tiempo como siempre es el que nos hace despedir el programa no sin antes decirles a todos ustedes mil millones infinitas gracias gracias y como siempre gracias a todos gracias a todos